y cómo era johan cruyff fue el hombre que cambió el barcelona también un personaje de julio werner de nuestro tiempo se ha adelantado si estaba adelantado lo que es lo que es como en fútbol estaba adelantado en entrenamientos es el que ha cambiado un poco en aquella época era todo sin balón era todo correr 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 ya se hace todo con balón fue un cambio un cambio de sistema un cambio de juego un cambio de entender el juego en sí ahora todo mundo ves como como salida desde atrás con baja baja en el campo decía hacías un poco sus ideas mejoradas como con un carácter una persona una persona en el que era el líder el líder indiscutible y no opinaba se decía ya no era como ahora que hacen a los entrenadores manda hoy los jugadores mandan en aquella época él era él era en la punta del iceberg y nos transmitió esos valores es y eso y esa idea de juego que yo creo que que ninguno dudó porque al principio la pasamos canutas se nos hacía mucho hacíamos muchos penaltis nos pillaban siempre las contras no fue fácil él no fue fácil de hecho no acabó demasiado bien con él y yo es la relación en johan conmigo es una relación especial especial porque yo fíjate lo que te digo yo creo que él me quería más que sus colaboradores yo creo que me querían menos no en el plano futbolístico no yo voy desapareciendo del barça poco a poco la figura del delantero centro hasta que llega romario pues al final se va sustituyendo por un media punta y al final al final al final jugando menos 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 luego encima también hay un programa de televisión en el cual él se mete en eso yo al final siempre le contestaba también yo al final no en aquella época ya al final tenía mis tiras ya flojas con él y al final acabé mal en el sentido de que por dos cosas una por el programa de televisión que nos quitó un programa de esta casa que se llama fantastic y luego porque no cumplió su promesa y fue cuando me despidió y hay un poco que dices y que haces no se ha dado tu promesa de que quedamos todos renovados y que si ganamos un título tú quién eres para para decirme ahora que no no pero al final donde manda patrón no manda marinero así que al final tuve que coger las maletas y marchar en un momento complicado porque yo tenía que marchar a la mundial del 94 en aquella época no había más países era solamente españa no había como yo hoy que vas y tienes mis salidas en europa solamente había españa con 32 años sin representante sin nada y marcharme allí imagínate con qué certidumbre es además muy curiosa la historia porque bueno acabáis mal acaba mal con johan pero también le salvas el puesto por así decirlo no en un partido en el bernabéu creo que fue que perdiste y 32 perdimos 32 pero johan tomó muchos momentos de porque tiene una tiene una relación de tira y afloja con núñez y estuvo yo creo que estuvo tres o cuatro veces para echarlo la primera ya fue que yo creo que el primer año cuando ganamos la recopa la segunda fue cuando ganamos la copa del rey al real madrid en el cual yo me tení un marco un gol el segundo año luego la tercera la cuarta también estuvo a punto cuando el gol de kaiserlauten de vaquero y luego un partido en el bernabéu que perdimos 32 íbamos 3-0 a él expulsa yo marco dos goles al final parece que acabas me la anulan uno con 32 él acaba expulsado y parece entonces que al final entonces esa marejada pues al final quedas bien no es una derrota pero es una derrota con sentido no sigamos a perder 4-0 seguramente estaría en la calle no pero es curioso no sea le hiciste un favor yo creo que me quería yo creo que yo yo estoy convencido de que johan a mí me quería para que luego cosas particulares quizás también los ayudantes que tenía pero yo creo que a mí a mí me tenía yo creo que me tiene estima en barcelona también coincidió con esto y coffee romario que de hecho leyendo sobre usted sobre ti se habla de que apostó con ellos ya que no marcaban en el sadar y acabaron marcando apostamos siempre en aquella época apostamos siempre tenemos que ahora vienes con el celular y vienes con el teléfono móvil vienes con la tablet vienes con esto con los cascos en aquella época en aquella época era un rollo tú llegabas una hora y media al estadio antes y al final no sabía ni qué hacer salías al estadio y qué hacemos aquí no y pues al final hacías cualquier juego mirabas al chico que tiraba balones o estaba eso de movistar plus eso del gol de los números de la portería había en algún sitio y siempre estábamos apostando siempre siempre le gustaba mucho esto les gustaba mucho te apuesto a que damos campeones del mundo tal y allí me dijeron que me apostaban parte de acuerdo 50.000 pesetas a que marcaban dos goles en aquella época no era fácil marcar gol era fácil sobre todo fuera de casa y un campo como el sadar no era fácil yo estaba en el banquillo y los canallas marcaron encima un golazo que siempre se ve de romario por por encima del pase del audro y cuando marcó luego el segundo que marcaron estoico y el marcar uno cada uno que me debe celebrarlo y también al banquillo les he motivado les he motivado va a tener que motivarles más estoico es también un tío con mucho carácter no eres muy amigos si no hemos leído que con esto consigo no estoy también muy bien de vez en cuando viene a barcelá y me llama y vamos a comer es tan fiero como parece o no es un trozo pan si te digo en serio lo que pasa que de cara de cara fuera es un tío incómodo es un tío incómodo porque porque pero siempre estaba en la manera de hablar ya es una manera agresiva y claro cuando viene alguien y el tío dice que mal educado luego claro luego también la gente de fuera del barça claro como larga mucho contra el madrid y esto pues al final de que le coges más manía no pero es un trozo pan de verdad de verdad te digo cuando tienes en la distancia corta es un buenazo es un buenazo es un tío muy campechano y muy natural yo es con él con el único extranjero que tengo relación es decir ya te lo digo es que a mí me cae estupendamente